ah es bonito de que los puercos están internacionales, son mis chavos y yo quiero que lleguen lejos Yo por eso le pedí, le puse una veladora a San Julián Tadeo, y yo creo que hemos hecho las cosas bien, o tratado de hacer las cosas bien, y yo creo que es parte de los disfrutados, y lo mejor está por bien. No, se lo merece, ¿no? Sí, sí, a Japón. Así iniciamos un parco bloco más, aquí en la terraza de Madero, porque recuerden que con el margarito, todos somos un parco bloco. ¡Hole! 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 ¿Cuánto fue el primer ganador de la primera ruta que tuve Ramos? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto crees? Vamos a estar ahí con un DR. Es lo que a la mano es la primera ruta. ¿Y por qué te traes el pitch free? Porque estamos locos. Estamos cuerpos. No te sientes madre. No hay palabras. No hay palabras para decir. No hay palabras. No hay palabras. Estamos al igual de la cosa. Algo por aquí. Algo por aquí. Que todos somos ustedes. Que todos somos fuertes. ¡Vamos! 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 ¡Porque todos son los suegos! ¡Y ahora viene a ser el Camcineros! ¡Aquí está la conquista de Nerva! 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 ¡Buenas noches, ciudades de México! ¡Felices! ¡Aquí está la conquista de Nerva! ¡Sunno se!!! ¡Temark! 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 complicada, que el mensaje es para ustedes, y para su patrón, que el negocio más tomado es lo de hoy, sí o no? ¡Negocio! 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 Y ahora, solo en la clase les vamos a decir, que aquí, mi pandemia y negocio, aquí, todos somos... ¡Negocio! 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 ¡Nego ¡Gracias! 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 ¡1-2 ¡2-0! ¡2-0! ¡3-0! ¡1-2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!